La medallista Paula Espinosa arribó a la Ciudad de México para continuar con la demanda que interpuso por daño moral contra quien resulta responsable por las críticas y ataques que recibió el año pasado en redes sociales. La clavadista ratificará su querella en espera de que el día martes próximo pueda tener una respuesta. Estoy enfocada en lo que tengo que hacer. En este momento tengo cosas más importantes en qué pensar, en mi familia, mi hijo y en mi sueño de llegar a Tokio. Y en eso estoy enfocada. Gracias por ver el video.